Música Ven, 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 ven Ven, 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 ven Mami, 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 tu cuerpo quiere bailar, suéltate Ten en suerte el sistema, tu cuerpo quiere medicar Ay, ahora mismo, otra vez, al roto quieces al witness Suéltate Vésela y végate Mami ¿Cómo quieres? ¿Quieres? Óyeme chica, baila que te quiero Ver bailando la pista hasta que se acabe esto Óyeme chica, baila que te quiero Ver bailando la pista hasta que se acabe esto Quiero acariciar tu cuerpo Estoy esperando que llegue el momento De llenarte, saciarte, dejártelo adentro Y después de eso me sentiré contento De haberte llenado de satisfacción Eso es lo que quieres y queremos los dos Ven a perrearme o te perreo yo Siente la presión de este macho Ok, ven Mami Mami Tu cuerpo quiere bailar Suéltate Vésela y végate Cuál de eso Tu cuerpo quiere bella clave Oye el ritmo otra vez Tu cuerpo quiere sandungar Suéltate Vésela y végate Mami Tu cuerpo quiere bailar Mamacita, végate No tengas miedo Que tu cuerpo lo que quiere es seducción Un poco de amor Un poco de pasión En la cama hacemos el amor Tu corazón la ve a ritmo de un tambor Y me dices tu cuerpo que quieres más A la orilla del mar Yo te quiero llevar Para darte más Mi sencilla Ven Mami 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 Vésela y végate Vésela y végate Vésela y végate Tu cuerpo quiere bailar Suéltate Vésela y végate Tu cuerpo quiere bella clave Oye el ritmo otra vez Tu cuerpo quiere sandungar Suéltate Vésela y végate Tu cuerpo quiere Mami Quiere Mami 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 absoluta Baila que te quiero